Habría que saber ¿Por qué cenamos sin mirarnos en la mesa donde estaban mis amigos? Hasta que un ángel pasó en silencio Y nos miramos escuchando a los demás Habría que saber ¿Por qué nos abrazamos la primera vez Bailando una canción de amor? Si lo nuestro era apenas un deseo Una pendiente para dejarnos ir Para encontrarnos y después Guardar tu nombre entre otros nombres de mujer Y habría que saber ¿Por qué bebí la noche jugando con tu piel? Y habría que saber ¿Por qué razón del mundo me olvidé? Entre fatigas breves Entre una luz rojiza y unas flores de papel En un pequeño cuarto Todo de un hotel Gracias por ver el video